¡Gracias! 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 ¡Gracias, Joder! Ahora sí que ya van a remergar la escuela, el propio Magabre, el propio Magabre. Ahora sí que se desapareció el diablo a mi Tony, ya está en el centro del ring, el profesor Macabre, sus alumnos, para hacerle frente al profesor Gallo. Ahora sí que vamos a dar paso al sonido local. Un saludo, hermano, escuela contra escuela, en la arena ETN, luchas en este lugar, luchas en este lugar. Grandes dos y tres caídas sin límite de tiempo, y en una esquina, en la escurrera del paliente, Leos. Segundo ando en esta noche, a Lumbro. Grandes dos y tres caídas sin límite de tiempo, y en la escurrera del paliente, Luchas en este lugar, Luis Trillo, así que, liderando la nueva fe, no se arrepienta, Macabre. El refreo de la injusticia, árabe y rufiáne, Capitánez, Gallo y Macabre. ¿Su padre? ¡El refreo de la injusticia! ¡Que el refreo de la Justicia! ¡El refreo de la justicia! Está hecho en contra de un maestro que es el profe Macabre Cuando vemos ya va con esa toma de referee El candado a la cintura por parte de Amonra Y Macabre por ahí parece que no se puede zapar Lo revierte perfectamente y por ahí lo lleva con este lazo al cuello Y castigándole por ahí Amonra Saliendo por ahí sacando las bases Y castigándole el brazo Y el profe Macabre inmediatamente volviendo a hacerla Y con un extra de rudeza al lic Así es mi buen Tony Ahora sí que con un extra de rudeza Dando de qué hablar Y pues ahora sí que mi buen Tony Pérez Vemos como Amonra empieza a aplicar una llave al brazo del profesor Macabre Pues prácticamente poniendo Ahora sí que el susodicho en práctica Los conocimientos de su profesor Aquí se va a ver si es mejor la escuela técnico La escuela ruda Y ahora sí que mi boca se me hagan chicharrón Todavía no es tiempo de lucha Lucha ruda Como bien lo comentan Lee Cuando vemos en este momento como el profe Macabre Es llevado con este castigo a la pierna Por parte de Amonra Y ya lo vemos por ahí Quiriéndole hacer frente esta noche Al profe Macabre Por el profe Macabre Dando por ahí cátedra Y dándole con ese giro Y castigándole el cuello Con esa enredadera Amonra quiere salir Y el profe Macabre Con este giro de cuello Muy bien Muy buen trabajo de cuello Por parte del profe Macabre Por aquí demostrándolo Lee Así es mi buen Tony Ahora sí que vamos a ver De qué cuero salen más correas Sin embargo vemos como en el centro del ring Con llaveo, contra llaveo Por parte del profesor Macabre Y de la misma Amonra Pues están ejerciendo presión A las extremidades mi Tony Y pues ahora sí que Para cada llave hay una contra llave Como lo estamos viendo Ahora sí que Con las piernas Crea una cruceta al cuello Para ejercer presión Al igual que la extremidad de los brazos Y Amonra Y empieza a hacer el fuego Para zafarse de manera perfecta Perfectamente se logra zafar Macabre está Parece que sorprendido Y ahora dice Vamos a ponerle Un poco más de ganas Cuando vemos como el profe Macabre Por ahí Ataca la cintura de este mismo Amonra Y castigándole por ahí Con esa enredadera Lo lleva Bastante Bastante por ahí Atorado Amonra no Quedando en malas condiciones Castigándolo Dice que no se rinde Dice que no se rinde El profe Macabre Por ahí dándole cátedra Y demostrándole Que aquí el profe Es el Así es mi buen Tony Ahora sí que está Demostrando la calidad Y las bases Que tienen cada uno Y pues prácticamente Al igual Cada elemento Que vemos en estos momentos En el centro del ring Pues van a ser Partícipes En prácticamente El evento más grande Que se tiene aquí La arena GDL Que de la manía La vuelta de la esquina Prácticamente 6 días Ahora sí que una lucha En jaula 12 máscaras en juego Vienen estrellas De cada internacional A medirse Con el talento Que tiene la arena GDL Y claro que sí Vienen muchas estrellas más A través de las cámaras De lucha libre Seleconce Y solamente dos Mi buen Tony Solamente dos Cuenta el buen árabe Así es Bastante atento Vemos como Macabre Por ahí se quiere reponer Con este castigo De rendición Que le está aplicando A Monra A Monra por ahí Dejándole malas condiciones Y Macabre por ahí Recuperándose de a poco Siendo maltratado Por este joven Pero Macabre Lo continúa Lo sigue invitando A seguir con las acciones Nick Quiere Quiere demostrarle El profe Macabre Que no queda duda Que él es el mejor Que aquí Él sigue siendo El profe Nick Así es Mi buen Tony Ahora sí que Sigue demostrando Por qué es lo mejor Que hay Y pues ahora sí Que mi buen Tony Vamos a ver Las acciones Están viviendo Hasta el momento Muy bien Tanto el profesor Macabre Como el mismo A Monra Están dando bastante De qué hablar En esta conferencia Así es A Monra y Macabre Por ahí Sacando las bases De la lucha libre El conteo por parte Del rofián Solamente uno Y por ahí A Monra Llevando con el toque De espaldas Al profe Nada más dos Por parte del árabe Muy atento Recibiendo el aplauso Y el reconocimiento Del profe El Buena Monra Pero al final Le da Una señal Viene el profe Gallo A hacerle frente Y vamos a ver Si se da ese duelo Entre el profe Macabre O le van a Pasar a alguien De sus alumnos Illuminati Para hacer frente Así es Mi buen Tony Illuminati Entra a la casta Del profesor Macabre Y es al gallo Conmigo Mídase conmigo Para demostrar La calidad Del luchador Que soy No estoy ofendiendo A mi profesor Ahora sí Que mi buen Tony Pues tiene que Demostrar las cualidades Con el senoso Profesor Macabre Ahora midiéndose Ante el profesor Gallo Ya vemos La toma de refer Y vemos Como empiezan Con los candados Y la reversión Hacia el brazo Que en el gallo Mismo se logra Zafar Así es Viene el gallo Por aquí Siendo por aquí Víctima de la De la velocidad De Illuminati Cuando vemos Como ya se está Reponiendo Lo lleva con este Derribe Y de paso Le castiga la pierna Illuminati Devolviéndosela Pero profe Gallo Sacando el colmillo Mándole con todo Y le sea muy atento Preguntándole Que si se rinde Illuminati Pero Illuminati Lo derriba A la brevedad Y por ahí está El profe Gallo Le lleva con este Castigo Directamente Al cuello Le pregunta Que si se rinde El árabe Dice que no Dice que no Logra zafarse Illuminati Y devolviéndole El castigo Abriéndole el compás Con todo El profe Gallo Por ahí Poco resiste El castigo Porque inmediatamente El profe Gallo Y le repite la dosis Pero en reversa Pero en reversa El profe Gallo Se lanzan Se lanzan Empieza a aplicar Castigos severos Y más fuertes Como vemos La gente La gente Aproveando al Gallo Y llega Peligro Azteca Y para hacerle frente Nada más y nada menos Es que Linus Y Peligro Azteca Subestimando a su rival Y yo creo que Se está equivocando Peligro Así es Mi buen Tony Así que Vemos alto El tibre Esquivando perfectamente A Peligro Azteca Escalerita Al cielo Con inmediato De manera perfecta Pero ahora Así que Por fin Se acaba El cuadrilátero A Peligro Azteca Que toma impulso Para salir Entre segunda Y tercera De manera perfecta Como una flecha De arco Y lo comentas Viene con esos topes El profe Macabre Siendo castigado Trompicado Por parte de Amorra Que lo lleva Con esas crucetas El profe Gallo Por ahí Con el castigo De rendición El corteo Por parte Del árabe Tres 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 Se lleva En la batalla Se lleva En esta Caída Al menos La escuela Del profe Gallo Así es Mi buen Tony Ahora si Que la primera caída Se le lleva A la escuela El profesor Gallo Linux Amorra Y el mismo Profesor Gallo En contra de Macabre Delirio Azteca Peligro Azteca Pelón Y ahora si Que iluminati Ya ando Diciendo Delirio Me quedo emocionado Tony Me quedo Emocionado Emocionado Por que pasará Después de esa sorpresa Que tuvimos En la lucha Anterior La llegada De Raymond Me quedaron Presionado Las palabras Que se dejaron Ahora si Que esa historia Será Cuenta de aparte Después de Fede Es correcto Como lo comentas Esa sorpresa Que nos dio Raymond Esta noche Por aquí Por aquí Por aquí en la escuela Del profe Macabre Ahí haciendo Teamback Tomándose un respiro Y el profe Gallo Amorra y Linux Por ahí Muy atentos El profe Gallo Ya retándolos Que se suban Y Macabre Por ahí Diciendo Que se esperen Que están respirando Que es lo que está pasando ¿Qué están esperando? Ahora si que el famoso Teamback Nivel Tony Están haciendo planes Están tomando aire Ahora si que una bocanada De aire Después de las acciones Por parte del peligro Azteca Eluminati Y el profesor Macabre Y pues ahora si que El profesor Gallo Y sus alumnos Ya desesperados Por culminar Esta contienda Ya que están ganando Tiempo Están jugando Con su mente Y pues eso puede Mermar En su misma contra O en su contra Así es Cuando vemos Como ya El profe Macabre Se quiere incorporar Ya viene Sacada adelante Y viene Linux Para hacerle frente Y el profe Macabre No quiere que con Linux Linux llega ahí A molestar la esquina El profe Macabre Sacando la casta Ya viene el Gallo También A hacerle frente Se arma el traca-traca El todos contra todos Los dos bandos Bastante calientes Lick Se están Se están Elevando Este conflicto Está por ahí Subiendo del nivel Si es mi buen Tony Al grito de miedo Por parte El profesor Gallo Pues ya quiere Continuar las acciones Les dice Que el tiempo Ya pasa Ya basta Hacer una pauta Que hay que continuar Y los que se van a medir Es el mismo Linux Por parte El profesor Gallo En contra El Illuminati Por parte El profesor Macabre Ahora sí Que dos jóvenes Muy aventajados Quienes van a estar Presentes En el aniversario Del evento grande La próxima semana Aquí en la arena GDL Así es Cuando vemos Como Illuminati Lleva a Linux Con esta pasada Viene Illuminati Atento Y Linux Conectando Estas tremendas Pinzas Dejando muy buen Sabor de boca La gente pidiendo Que repita la dosis Esquivando algunos golpes Viene con esta Voltereta Y Linux Viene muy atento El juego de cuerdas Viene con este Enganche Impactándolo Dejando Illuminati En malas condiciones Y Linux Pidiéndole Que le siga Haciendo frente Amenazando Con volar Nada más Se amenaza Porque Illuminati Se desapareció Leca Así es Mi buen Se desapareció El mapa Se borró Por completo Y ya Ha dado el relovo Al mismo Amorra Para medirse Ante peligro Azteca Ahora sí que A demostrar Las cualidades Que tienen Cada una De sus bases Enseñadas Por sus respectivos Profesores Y pues Demostrar La calidad Que tienen Dentro y fuera Del ring Y pues La trayectoria Que han manejado A base De este tiempo Y pues Solo es cuestión De minutos Mi buen Tony Ya vemos Las actividades Por fin arrancan Por parte De peligro Azteca Con esa rodada Y se derriba Esa misma Amorra Y el público Que queda callado Por minutos Mi buen Tony Y ya vemos Como lo carga Como bebé Como si no pesara Absolutamente Nada Lo azota De esta manera En el centro Del ring Peligro Azteca Abusando De la fortaleza En contra de Amorra Y Amorra Lo sorprende Con un par de patadas As por detrás Para ir patear La cuerda Y también logra Por favor Generar castigo Peligro Azteca Muy atento No se deja patear Y viene con este Juego de Cuerdas Amorra Desde la tercera Lo lleva Con este enganche Peligro Azteca Siendo sorprendido Y viene Por ahí Queriendo derribar Amorra Y Amorra Se recupera Y viene con esas Pinzas Bien conectadas Bien conectadas Amorra Parece que se prepara Para volar Peligro Azteca También se desaparece El ring Así es Mi buen Tony Ahora sí Que se empiezan A desaparecer Del mapa Y quien está Por ingresar Es el gallo En contra Del profe El profe Macabre Ahora sí Que el duelo Que queríamos ver En esta contienda El ring Se está agarrando El ring Tony Ahora sí Que los profesores Deben de poner La muestra A su saludo Y pues ahora sí Que una rivalidad Que quedó pendiente De trabajarse Esa rivalidad Que duró Por un buen rato Que la arena Que de él Entre el gallo Y el profesor Macabre Que no se combina En esta cadalemanía Sin embargo Son partícipes En luchas Muy estelares Y muy especiales Así es Y ya Nos están por ahí Aponeando al gallo Lo están montaneando El profe Macabre Impactándole Tremendo Raquetazo Repitiéndole La dosis Nuestro gallo Por ahí Siendo cobiado Por el gente Y Macabre No le importa Lo sigue castigando Llevándolo Con todo Peligro Azteca Y Linux Engarzados Por aquí En un duelo De ratotazos Peligro Azteca Repitiendo La dosis Y el profe Gallo Siendo por ahí Chacaleado Entre los Integrantes De la escuela Del profe Macabre Así es Muy buen Tony Ahora sí Que le están echando Un montón Justamente Como tú mencionas Al profesor Gallo Ahora sí Que el profe Macabre Empieza a mermar La victoria Trabajando Con sus alumnos Con ese lazo Con gran poder Igual que el de Peligro Azteca Para combinar Y para combinar Ese rodillazo En el rostro Que el fuerte Macabre Ahora sí Que la cuenta De tres Todo el curso Con esas patadas En cascada Ahora sí Que atizarle Profesor Gallo Lo bajan Lo bajan En salsa En calor Me lo están bajando Cuando viene Amorra Siendo castigado Por parte De este trío De rufianes Iluminati Peligro Azteca Por ahí Reteniéndolo Aplicando esas palancas A los brazos Amarrándolo Y van a ver Que van a preparar Castigo preparado Y lo someten Solamente Para que el profe Macabre Le impacte Tremendas Estacas Así es Mi buen Tony Ahora sí Que estacas O rompeestacas En el juego Ahora sí Que logran Aplicar Un severo Castigo Y ahora sí Que el próximo En ingresar Es el mismo Linux De la escuela Del gallo Quien se le deja ir Ahora sí Que como Un animal agresivo Toda la furia Toda el poder En contra del Profesor Macabre Quien es detenido Por Peligro Azteca Que no permite Que lastimen A su profesor Y lo están calmando Poco a poco Y lo empiezan a Miren El profe gallo Ya queriendo intervenir Porque le están pegando A su muñeco Lo están bajando Linux En malas condiciones Siendo apoyado Por este trío De rudos De parte De la escuela Del profe Macabre Tremenda patada Recibe por parte De Illuminati Peligro Azteca Embatiéndolo Y poniéndose De banquito Para que el profe Macabre Culmina el castigo Lo llevan Con estilo de bombero Y vaya impacto Lo llevan Peligro Azteca Ya va a las cuerdas Y viene tomando impulso Desde la tercera Tremenda plancha Tremenda plancha El corteo por parte Del árabe 3 3 3 3 3 3 Finalmente Se da el 3 Lick Así es Así es mi buen Tom Ahora si que En quedada Cuenta 3 El árabe Empieza a revelar El graya Y con esa Medio cangrejo Figura de 4 Empiezan a castigar A misma monra Que ya se está rindiendo El mismo Rufián Dice que se termina Se termina Esta contienda Y no lo quieren soltar Quieren aplicar Castigo Atención Y Tom Que lo pueden partir En dos O tienen que relajar Un poco al muchacho Ahora si que Atención Si no Vuelta Atención Atención Ahora si que Una caída Por mano Mi buen Tom Las acciones Están candentes Ya la última caída Es quien define Que se lleva El triunfo Para su escuela Así es Empareja la contienda Una caída Para cada uno Esperemos Ver como Se desenlaza Esta contienda Y el gallo A favor Tiene a favor A la gente Y lanzándole Susto Tras susto A la escuela Del profe Macabre Así es Mi buen Tom Y la gente Grita susto La gente grita Gusto Gusto De haber venido Aquí a la arena GBL Una semana Antes del evento Grande Prácticamente Para ver Cómo van Midiendo Las rivalidades Que se van a culminar En ese En ese evento Magno Al igual gusto Gusto es ir a cenar Aquí en el asadero Antonio El asadero Aquí afuera De la arena GBL Esos Esos Esas 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 Alitas Todas las Especialidades Que maneja El buen Victor Solamente Un costado Dos pasos De la arena GBL Y el asadero El asadero Que cuenta Con variedad De comida Y mientras tanto Al centro Cuadrilátero Nuestro gallo Siendo castigado Por partes Y en la escuela Del profe Macabre Y empieza a retumbar Y el sí se puede Y el anuncio oficial De la tercera caída Lucha Así es Muy bien Tome Al grito De sí se puede Sí se puede El fútbol Que se hace presente En esta contienda Prácticamente Es cuestión de minutos De que caiga La tercera caída Y pues ahora sí Que haya un resultado Y ganador Escuela De lucha De escuelas Ahora sí que ver Cuál es la escuela Que se lleva el triunfo Y pues ya vemos Cómo el árabe Está renegando Con el índice Porque le agarra su pie Y dice Muchachos No me lo ensuces Que vengo desde lejos Como para que tú Me estés a la mano Así es Ya el gallo Y su escuela Lanzándole los susos Al mismo árabe Y con Santa Monra Siendo castigado De esta lucha Inclinándose A favor de Macabre Y su escuela Así es Muy bien Tome El mismo árabe Y ya los manda A su esquina Y nosotros Al reino Están bailando Un jugador de tapateo Al mismo Monra Ahora sí que estos rudos Están abusando De su poder Están haciendo las uvas Están así Capagrinados Mi buen Tony Por su profesor Se sienten acobijados Estos muchachos Estos muñecos Dijeras tú Bueno Ahora sí que su creador Su profesor Que les incursionó Que les enseñó Las bases Y que con ese puño Deja su merced Al buen Linux Dejándolo En malas condiciones Al Linux El gallo Ya queriendo intervenir Pero el árabe Por ahí No le da la oportunidad El gallo Ya metiéndose En contra del árabe Pero es sorprendido Por parte de Macabre Con tremendo patadón Y me lo devuelven Rápidamente Nuestro gallo Debajo del cuadrilátero Ya vemos al profe Macabre Bastante rudo En contra de estos gladiadores Linux Queriendo Por ahí recuperarse Pero no le es posible Así es Mi buen Tony Ahora sí que no lo es posible Tienen que estar atentos A las acciones Vemos cómo sacan Al mismo Linux El que lo recibe Ese profe Macabre Y equivocación Mi buen Tony Equivocación Por parte de Peligro Azteca Por eso que con esas tijeras Salen Fuera del ring Peligro Azteca Se armen La remambaramba Reguileja Y queridora Por parte del gallo Pues ahora sí que Linux Se morra Haciendo de las suyas Ahora sí que ojo por ojo Diente por diente Mi buen Tony Así es Ahora el profe gallo Y Linux Abusando de Macabre Cuando vemos Cómo ya lo Dan esta patada De compadres Y el gallo Ya va debajo Del cuadrilátero Buscando Asuntos pendientes Con Illuminati Y le pide Que vayan arriba Pero lo sorprende Con tremendo Sofá Poli Dejándole malas condiciones Y Linux Por ahí Faltándole Respecto a Macabre Que es lo que está pasando El gallo Impactando A Illuminati En contra del esquinero Y es el turno Del Araveli Así es Mi buen Tony Ahora sí que vemos Cómo están Paseando por la arena El gallo En contra De Illuminati En contra Castigando Peligro Azteca Y en el centro Del ring El buen Linux Castigando A profesor Macabre En ese enganche El cuello Ejerciendo presión Ahora sí que Teniendo a su merced Mi buen Tony Esta contienda Ya empieza A tener Tintes de rubeza Empiezan a manejar Otro Otro circuito Cuando vemos Que Peligro Azteca Se acerca Acá al staff De lucha libre Este de contra Ya lo vemos En fin De cerca El mismo Peligro Azteca Y el gallo Por ahí Castigando A Macabre Lo lleva Con ese azotón Directamente A la lona Castigando Con un par De palancas A los brazos El rupeando Y atento Diciendo Que no se rinde Que no se rinde El árabe Ni siquiera Le pregunta Alic Qué está pasando El gallo Muy metido En contra Del refri Cuando llega El equipo De Macabre A romper El castigo Muy atentos Estos muchachos Así es Mi buen Tony Ahora sí Que muy atentos Vemos las acciones Como a Monra Se cueca Patadas Ahora sí Que en el aire Solamente Que en el aire Que en el aire Que en el aire Que aprovechan Que aprovechan Y pues ya están Ejerciendo castigo Al cuello Del mismo Monra Y le defiende El raquetazo A mi Tony Ahora sí Que el estilo De Spider No descasa Las manos Y los enreda Toma ahora sí Que escalerita El cielo De la dosis Gallo Vaya Que emocionante Contienda El mismo Gallo Llevando al Profe Macabre En todo lo alto En todo lo alto Profe Macabre No se rinde No se rinde Que está llegando King Magic Príncipe Faru Escuela del Profe Macabre Interviniendo En esta contienda Poniéndole Una patisa Al Profe Gallo Así es Mi buen Tony Empiezan a invadir La escuela Del Profe Macabre Está presente King Magic Ahora sí Que Príncipe Faru Y ahora sí Que compañía No logro disimidos De modo mi buen Tony Sin embargo No pinta nada Alguien de la escuela Del gallo ¿Qué está sucediendo? Mi buen Tony Esto ya se hizo Un rey al rumbo Ya se hizo Una placa Traca Ya se hizo Un tos contra todos La fiesta ya se armó Y eso Que todavía no llegamos A 6 de abril La mera fiesta Que de le manía Todos estos elementos Van a estar No se lo pueden perder Luchas muy estelares Así que No hay que explorarse Mi Tony Hay que estar pendiente De las acciones Al parecer El ganador De esta contienda Es el grupo Del gallo Ahora sí que Tony Que de le manía La vuelta de la esquina Precios muy accesibles A través de lucha libre De la selec-11 Membresía Y pues prácticamente Hay que escuchar Mira, chaule Me da mucho gusto Que tus muchachos Estén respaldando Pero por respeto a esta gente Yo creo que no es lo correcto Pero si tú tienes elementos Aquí en la arena guadalajana Y en la escuela del gallo Hay patamarle ¡Vamos! ¡V sales! ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós, 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 muchachos, venga, venga, lo primero que te voy a decir es que te voy a traer a Andif porque traes a un niño, cabrón, y yo con niños, no hay muchos cabrón, me voy a meter a mi madre, cabrón, él es la primera comunión, déjenme hablar por favor, nosotros, nosotros, además de ser una escuela, somos una religión y somos una familia, así es que de hoy en adelante, macabre, siempre tiene su familia detrás de él. Todos, todos muy felices de ver estar rezando en su casa cabrones, deberían estar rezando a su Dios y no estar aquí, pero esto apenas inicia, esto es un reto, escuelas contra familia. Mira, macabre, me encanta este tipo de ratos y reconozco... Y mira, macabre, reconozco tu caridad y tu trayectoria, es por eso que me da gusto y si a ti te está preocupando este muchacho que tiene demasiadas agallas, y a cualquiera de tus muchachos se puede enfrentar, yo no quiero enfrentar a machorras, cabrón. ¡Y mira, macabre! Yo soy una escuela completa Y si tú quieres algo Tengo a mi reinita GNL Pa' que le toque a tu machoarra, cabrón ¡Nario! 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 Próxima semana Próxima semana en Radio Alemania Es un nuevo en las escuelas Y de ahí vamos a ver qué sucede Porque sorpresas Quiere la nueva fe de Quiere que se para Y No queremos niños Eso, dale por el canteador ¿Qué quieren su INE? ¿Qué quieren su INE? Todos quieren Todos quieren su INE Este niño no tiene ni la desvaculación ¡No chingues! Con respeto, ¿Dónde está el agonchador? ¡Guy TELEVISA! ¡Guy TELEVISA! ¡Guy TELEVISA! ¡Guy! ¡Fuera la patrulla! ¡Fuera la patrulla! ¡Fuera la patrulla! ¡Fuera la patrulla! A partir de las 8 de la noche en la Arena Guadalajara. No se pueden perder este gran evento. Recuerden, la oscuridad y la secta cibernética estarán en Guadalajara, Jalisco. ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! Amigos de Guadalajara, les habla Rey Misterio, el heredero, el hijo original, el señor Rey Misterio, para invitarlos este 6 de abril a partir de las 8 de la noche en la Arena GDL, donde estaré presentándome por primera vez. Guadalajara, no falten, ahí los espero. Gente de Guadalajara, nos vemos el 6 de abril. Arena Guadalajara, la secta cibernética, los va a hacer bailar con el diablo a la luz de la luna. Les habla y saluda su amo y señor Darpoz, el Rey Oscuro, y espérenos, Arena Guadalajara. Hola, amigos de Guadalajara, Gotan, el Rompemadres Mayor, les hace una cordial invitación este 6 de abril en punto de las 8 pm, Arena GDL, Gotan, el Rompemadres Mayor, presente. No se les olvide, 6 de abril, 8 pm, Gotan, de nuevo, Arena GDL. ¿Qué tal a toda mi gente de Guadalajara? El Pirata Morgan, el mejor luchador del mundo. Y el Príncipe de los Siete Mares, el hijo del Pirata Morgan, para invitarlos este 6 de abril a Guadalajara. Perros Arnosos, Arena GDL. ¡Vámonos, recio perro! ¡Que de Alemania 2! Y dicen que nos vamos a enfrentar contra lo mejor de Guadalajara. Y que la lucha libre de Guadalajara es la mejor. Mientras no le ganen a los piratas, nunca será la mejor. Los veo 6 de abril, perros Arnosos. Y recuerden que para los piratas, hoy es un buen día para partir de la madre. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! escuelas, qué pasa en estos momentos, qué va a suceder, Gedelemanía a la vuelta de la esquina, un gran reto vas en contra de la secta primero la escuela tiene hay un duelo de escuelas en Gedelemanía lo cual creo que será un reto muy interesante para los muchachos, la escuela está produciendo muy buenos luchadores tengo que reconocer, tanto la del Gallo, como la escuela de Macabre entonces creo que es buen parámetro para los muchachos pueden ir viendo cómo van sus habilidades cómo están ellos progresando, entonces es algo muy benéfico que hay este tipo de enfrentamientos y después pues bueno, tenemos la oportunidad de enfrentar a la secta que está de regreso y también es un buen reto para Macabre entonces estamos contentos de ser parte de Gedelemanía y de seguir vigentes en todas las luchas que hay en el estado de Jalisco y en diversas partes de la república. Prácticamente quedan las acciones candentes posteriormente veremos ahora sí la continuidad de esta rivalidad ojalá que haya algo, me encantaría que haya algo más allá, que la rivalidad entre escuelas crezca un poquito más que los muchachos tengan la posibilidad de crecer y desarrollarse es algo bueno para ellos entonces este tipo de enfrentamientos siempre será benéfico para ellos no nada más para uno, sino para ellos que están iniciando su carrera Ahora sí que prácticamente en tu grupo viene una chica ahora sí que es una chica nueva ahora sí que próximamente esperemos ya la debutes Sí, ya ha tenido algún par de luchas en algunos eventos esperemos pronto esté por aquí la estamos preparando muy bien es la primera luchadora hecha totalmente en la escuela de Macabre Lady Danger que aparte es de la dinastía de un gran luchador y que fue compañero mío en la arena coliseo de Guadalajara entonces tengo el privilegio de haberla entrenado desde sus inicios y creo que va a dar mucho de qué hablar es una muchacha muy preparada y sobre todo que tiene muchas ganas de triunfar Pues ahora sí que profesor Macabre muchas gracias por sus palabras estén atentos de la trayectoria del profesor y claro deje de la manía y de los combates que él ya nos habló No se arrepientan y no crean en el evangelio